La cooperación que la Unión Europea brindará a Colombia en el tema del posconflicto incluirá la creación de oportunidades de generación de ingresos a 650.000 pymes rurales, financiación a proyectos de paz para radios comunitarias, asistencia para acciones de desminado humanitario e implementación del diálogo social como mecanismo de participación y restitución de tierras. Tras un encuentro con el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el alto consejero para el posconflicto, los derechos humanos y la seguridad, Rafael Pardo, la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, anunció que el bloque de países apoyará con 575 millones de euros el posconflicto y la consolidación de la paz en Colombia. La líder europea afirmó que la razón por la cual quieren invertir en la paz es porque saben que esta es la mejor opción para el mundo. Además, añadió que están convencidos de que en conjunto también vendrá una oportunidad de crecimiento para el país y generación de empleo. Sin embargo, la jefa de la diplomacia europea sostuvo que lo más importante para ellos es el apoyo político que se ha dado a Colombia, se está dando y se seguirá dando. Asimismo, Colombia y la Unión Europea suscribieron cuatro acuerdos para desarrollo local sostenible en zonas marginadas, promoción de garantías, derechos de propiedad de la tierra y el acceso equitativo a la tierra en áreas nacionales protegidas, desminado humanitario y promoción de iniciativas de radio comunitaria para la paz y la coexistencia pacífica.